La letra habla de un disurpador, cuando vi en un departamento en Capital con una pareja, yo vi en el tercero y había alguien que alquilaba su departamento, o sea, no estaba el propietario, en el cuarto. Nada, tenía un olor, cuando fui a alquilarlo, me acuerdo que fui a ver departamentos, estaba recién pintado, todo encerado, re cheto, y entré y vi un olor había ahí que me duraba el olfato, viste, medio como a transpiración, acuero que a lluvia transpirado, que te duraba 3 segundos, 4 en el olfato. Bueno, no estaba la propietaria, la alquilaba, más o menos, yo viví 3 años ahí, más o menos al año, año y pico, viste, cada vez viene mi hermano de visita y me dice, che, ¿qué onda? Siento el olor a cabeza transpirada, me dice. Pero ya se me fue. Y le digo, uy, la puta madre. Viene la propietaria de Brasilera, viste, así que movía cosas ahí del submundo y la entidad esta se puso re picante y ya se manifestaba, viste, me tocaba, no me dejaba dormir de noche, no me dejaba ni dormir ni la siesta. Y nada, viendo estas películas de moda que se pusieron de moda hace unos años de casos reales, de exorcismos, todo eso, viste ahí un caso de una pareja americana, conocida, que hacían todo ese tipo de limpiezas en casa, de espíritu. Bueno, estaba mirando una película ahí con mi pareja, creo que había venido mi primo, una amiga, cenamos, estábamos viendo una película de estas y el tipo entró en la casa y siente el olor y se frena y le dice a la mujer, mirá, esto que venimos a limpiarnos es un espíritu, es una entidad antigua y empieza a decir, tienen olor, se empieza a manifestar, te pueden tocar, se hacen más fuerte y se alimentan de los miedos y también, bueno, obviamente lo podés inducir a alimentarlo de otra forma como hacía la brasilera. Así que viví como casi dos años de pesadilla, tipo un polster gay era. Un día me entró agua por, estaba cocinando al mediodía y me entró agua por la luz, salía agua por la luz de la cocina. Después, viste, me tocaba cada rato. Nada, amigo, me terminé separando y me fui de la casa, obvio. Decía que estaba medio mal, me empezó a comer, a comer y ya no era lento, no me dejaba dormir ni la siesta. Y un día viene Facu, veníamos de gira y nosotros nos hallábamos los lunes. Y bueno, no lo podíamos cancelar porque había que pagarlo, nos habíamos olvidado de cancelar el ensayo y dijimos, bueno, vamos a componer algo, a zapar, a hacer algún tema flojo. No era falta de ensayo, nada, nada más a la sala. Y pasó un rato por casa a merendar y me dijo, che, estoy muerto, boludo, habíamos llegado a la mañana, no me acuerdo de qué provincia o no sé dónde y me dice, ¿me puedo tirar un rato? Sí, le presté la cama, se tiró un rato y se exportó los 40 minutos todo transpirado. Y me dijo, loco, ¿qué tenés ahí, chabón? Es gigante. Y bueno, la tapa es, un día me la encontré en la calle, yendo a la sala, a dos cuadras del departamento donde vivía. Ya hacía ocho meses que me había vivido, me la encontré en la calle. Era una sombra inmensa, amigo. El tipo, ¿viste el ente de las películas antiguas? Bueno, una sombra gigante. Y ahí, bueno, hizo el dibujo del artista hasta que le mandé el concepto, la idea y le conté la historia. Una vez me vine a visitar a Benji y vine a cenar. Y viste, yo escuchaba como pisadas arriba como de animal, viste, tipo de gallina, no sé, unas pisaditas. Pero no tenía animales. Y bueno, y vine Benji a cenar, qué sé yo, estábamos comiendo y yo tenía un ventanal que daba el pulmón del edificio y estaba recién pintado todo blanco. Se veían las sombras de arriba, no sé, las cosas que pasaban. Era como ver una película. Y nada, estábamos con las parejas, creo, y nadie, solo él y yo lo mirábamos. Y me ponía cara re asustado, me decía, loco, ¿qué es eso, chabón? Cuando bajé a abrirle, o después me mandó un mensaje, ¿qué pasa en el departamento de arriba? Terrible, no sé lo que era. ¡Suscríbete al canal! ¡Y vosotros, mi alma! ¡Y consumís mi cuerpo! ¡Y consumís mi cuerpo! ¡Pante El monstruo se apuntó Es un calor, alguien Vamos a respirar Viva su dolor, bestia Me quieres practicar Ven Vamos Métendos en Y mirante al soñar Y suena tan así Por fin a gris que me dijeron paz Oh, Señor Un plano de los vivos de amor El poder Más antiguo y profundo Y mirante al soñar Y mirante al soñar Y mirante al soñar No me vas a ir No me toques No me bloques No me bloques Tienen como solo Tienen como es Tienen como huerta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!